mira a mí me gusta cada vez que voy con un pasaje no sé si a ti te gusta pero a mí me gusta poner siempre un desbona vaina yo soy bien urbano déjame ver qué consigo aquí en este emisor a ver a veces encuentro a mortal porque es que este radio es de antena y 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